Me estaba preguntando a mí misma por qué no estoy preocupada. ¿Te acuerdas que una vez Vero me dijo? Es que tú no sabes lo que es estar nominado, por eso no me entiendes y no te pones en mis zapatos. Me dices que tenga fe y yo... ¿No? Dios no se equivoca en lo que hace. Exacto. Entonces, nada, ¿hay algo que podamos controlar, cielo? No, ¿verdad? Me siento tan con confianza y con fe de que todo va a salir bien. Que te acuerdo que me preguntaba. Lo mejor es tener fe y no perderla. No, si me dije que el lunes no me vaya a poner nerviosa, te lo digo. Voy a andar de muera contigo el lunes, muy probablemente fe. Advertencia comunitaria. Por eso tú y yo nunca vamos a pelear. Tú tus chocolates, yo mi queso. Tú tus chocolates y yo los míos. No, tú y yo tranquilitos, relajados, haciéndonos piojito. Pero sí está muy sucio esto, ¿no? Sí, este lo acabo, este lo acabo de lavar. No, es que este siempre se va a ver sucio. ¿Por cómo? Después el comentario se ve y vas a ver que ni siquiera le va a contestar el WhatsApp. ¿No escuchaste eso? No. Ah, no, no, no. Mi tía le dijo a Cristina, vas a ver que como una vez saliendo, Pablo no le va a contestar, es que el WhatsApp aquí se da. Y yo así, bro. Y Cristina se lo oí. Y justo ese día en la mañana, Pablo me lo había dicho, con tu mamá, vente al rancho a pasar Navidad con nosotros. El día de la caída de Cristina yo estaba acostada con Pablo. Y Alicia nos brincó encima, diciendo un montón de guarradas. Qué raro. Yo ya te dije que ahí hay un tema de, 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 ¿cómo se llama? De territorio bastante fuerte. Qué raro. ¿Yo no tenía mi agua aquí? No, no, no. Soy torpe. No estoy enamorada, neta, estoy, soy torpe nomás. Y si uno lo distrae, pues, pues, ya no vamos a empezar con usted. Ahora ustedes también fue lo que hiciste aquí, pero usted va bien feliz. No ayudas. No ayudas, manitas.